qué onda guys aquí estamos en el nuevo hogar como pueden ver aquí están los carros de honda está el talón estamos dando un poco de mantenimiento aquí los carros yo lo estoy cambiando a este el agua porque tiene agua el sistema de enfriamiento y pues le quiero meter antifreeze pueden ver y pues por el momento como les había dicho tengo demasiadas cosas que hacer hacer con este carro y aquí está una de ellas se ha dicho que este es el conector para las luces de tres cables corriente negativo y para las altas y este carro ya venía con hiedis se puede decir que está la verdad el palast y como pueden ver alumbran bien y todo pero aquella a veces prende a veces no y aquí pues éste se echaron todos los cables este ni lo usaron que me imagino que es el de las altas ahí está el original y aquí están los otros dos que usaron pero fíjense como los pegaron nomás así así nomás lo pegaron y estos van para el balast y entran en el foco así que yo me voy a encargar ahorita de remover aquí el foco voy a hacer un lado explicándoles cómo va a entrar el nuevo y al otro yo lo hago aparte le cambio el agua también le he cambiado el agua le he cambiado unos focos que van a ir a unos de LED que según cambian de color pero no lo creo me costaron 3 dólares en el ibe estos son los originales que llevaba yo le puse unos de LED que según cambian de color con control y todo para que se viera chido pero bueno vamos a ver así que por un momento vamos a remover este foco de enfrente como pueden ver así va a quedar conectado el nuevo conector esos son los tres colores negro amarillo y rojo realmente este va a ser para cambios que el original del honda es un rojo con amarillo ok el que le va a dar positivo es un rojo con verde y el negativo es un negro ok y pues aquí está el nuevo foco de LED pueden ver siempre uso esta marca guys siempre la recomiendo a mis amigos no me están pagando pero ahí está así se llama LAS Fit o LAS Fit o ahí está esa es la marca y pues igual tres cables para que hagan cambios ahorita las que tenía las HIDs estas no hacían altas pues ya que es muy brillante pero bueno a mí me gustan más las HIDs porque no fallan como estas estas si se calientan pues fallan y ya no prenden y pues bueno ahí está eso así que la otra guys la voy a hacer ya le saqué el agua también pura agua tenía y ahorita voy a apretar la manguera para atrás y voy a echar el antifreeze y pues a ver como me queda también este pueden ver ahí está ese ver aquí pero bueno ya me lo acabamos bueno guys aquí como pueden ver ya está terminado el jale de las luces ya las dos prenden ya nomás es punto de echarle antifreeze también aquí se canceló la línea de retorno del aceite ahora ya nomás ahí va a respirar el carro y acá este hoyo se va a tapar con el tape dorado que ustedes me han visto usar anteriormente pero bueno eso no importa por el momento así que ahora vamos a llenarlo aquí de antifreeze pero pues ahí está guys ya nomás ya nomás más adelante me voy a enfocar en las demás cosas y pues a ver que día empezamos a lijar esta cosa y pues a empezar a limpiar para pintar aquí estos vamos a comprar focos estas tengo que conseguir las guys en LED esas ya no sirven esas vinieron con el carro pero aquí les voy a poner una foto de como las quiero las de aquí y también las de atrás se van a conseguir nuevas porque estas tampoco ya no sirven bueno estas dos de aquí si sirven y esta también pero esta ya no el agua se le está pasando pero bueno ahora si guys yo nomás aquí le voy a echar el antifreeze que tengo y pues esperamos un poquito que anochezca que se baje aquí un poco el sol y les demuestro como va a alumbrar con los nuevos focos LED que está todo el desorden que se le sacó al carro pero ahí va poco a poco bueno guys ahí está ya estoy dejando que se salgan las burbujas un poco y este cable guys también creo que lo voy a cambiar no me gusta el de tierra pero bueno vamos a esperar un poquito más guys y pues para próxima que vean ustedes que ya estoy grabando este cable ya va a ser en la nochecita para que vean los focos y los LEDs que se pusieron vamos a hacer esto bueno guys yo creo que ya se oscureció un poco y pues vamos a ver los focos LEDs guys supuestamente cambian de color aún no se como usarlos pero cambian de color pero cambian de color y le puedes poner un color que tú quieras miren ahí adentro todo LED y miren esos rojos guys cambian cambian de color y son pequeños y son pequeños no se mira muy bien en la cámara pero aquí en vida real se mira muy bien este rojito pero bueno los blancos los LEDs que se pusieron ahí está alumbran mil veces mejor guys pero ahí está así que bueno guys ahora sí ya ya termino mi video porque ya la beba me está llamando a comer se ha dicho y bueno guys manita arriba saludos a toda la banda y pues ahí vienen más videos del hondita